¿Qué dices? ¿Estamos en paz, tú y yo? Amanda. ¿Qué hacen ustedes aquí? No me digas que sigues enredada con este imbécil. Yo ya no tengo nada que ver con Sacramento. ¿Cómo que no? No me hiciste la carta que te dejé. ¿Por qué me persigues, Sacramento? Ya lárgate de aquí. Amanda, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos tratas así? Flor, ¿por qué no arreglas tus asuntos con este imbécil allá afuera? No vaya a ser que ocurra un accidente en frente de tus hermanas. ¿Por qué? Con esto te vas a sentir mucho mejor, Alicia. Me duele mucho. Me duele mucho. Vamos. Tenemos que esperar que el calmante haga efecto. Ay, José María. Alicia está sufriendo demasiado. Sí. Pero debemos esperar a que su cuerpo elimine toda la droga. ¿Y si ella no lo resiste? Ella va a sentir mucho dolor, temblores y escalofrío. Pero tú tienes que apoyarla, Sara. Tienes que ser fuerte. Ella te va a necesitar. No debiste haber venido, Sacramento. ¿Tienes una idea de lo que vivimos desde que recibimos tu carta, Amanda? Pensamos lo peor. Que a esos narcotraficantes te habían obligado a escribirla. Amanda, pensamos que te habían matado. Afortunadamente, estás bien. ¿Por qué las trajiste? No tenía dónde dejarlas. Y te buscamos por todas partes. Ellas han caminado conmigo todo el día, Amanda. Lo que menos imaginé era que te iba a encontrar aquí con Urrieta. Estoy en el único lugar que me corresponde. Amanda. Amanda, ¿por qué ya no nos quieres? Quiero que tú y ellas se regresen por donde vinieron. Déjeme en paz. Yo no puedo creer que Amanda esté tratando así a Sacramento y a mis hermanas. Es como si un espíritu maligno se hubiera apoderado de ella. ¿Saben qué? No entiendo nada. ¿Por qué Amanda regresó? ¿Y por qué echó a Sacramento? ¿No se supone que lo quería? Yo tampoco entiendo nada. Todo es muy extraño. Y mi Alicia también volvió. Yo no la vi, pero dicen que está como un esqueleto por tantas drogas que se mercen. Ay, Alicia, pobrecita. Me da lástima. Pobrecita, nosotras que estamos sin trabajo. Y encima ahora tenemos que volver a competir con Amanda. ¿No? Yo sé que lo que pasó en Timotez te tiene mal. Yo sé que no debí reaccionar como lo hice con tu padre y con Alicia. Pero soy humano, ¿no? Tengo derecho a defender a mi familia. Y yo tengo derecho a buscar mi felicidad. Sacramento contigo me sentía asfixiada. Yo no voy a permitir que regreses a las 4P y cometas una locura. Tú y yo estamos casados. Solo frente al padre Alfonso. No es una boda legal. Todo fue un simple teatro. Unos niños tratando de jugar a la casita a ser mamá y papá. Pues yo me tomé muy en serio mi papel de padre. Pues ese papel te toca con otra mujer. Tú sabes muy bien a lo que me refiero. Por eso me dejaste. Por el embarazo de Catalina. ¿Sabes qué? Yo llevo años sacrificándome por los demás. Por mis hermanas, por ti. De verdad intenté ser la mujer que tú querías que yo fuera a Sacramento. Pero se acabó. Es hora de pensar en mí. Yo te necesito. Aléjate de mí. Por tu bien. Y por el bien de ellas. Y no, no es tan difícil. Ya, ya yo me olvidé de ustedes tres. Alicia dormirá un par de horas y cuando se despierte vas a tener que estar preparada, Sara, porque ella va a tratar de manipularte para que le des droga o licor. Yo sé que no va a ser fácil. Pero nosotras la vamos a apoyar. Entre todas la vamos a ayudar porque nosotras somos una gran familia. Así debe ser. ¿Cómo es eso que Amanda anda aquí? No lo sé. Yo tampoco entiendo por qué regresó. Bueno, Sacramento aceptó mudarse a vivir con nosotros y hacerse cargo de la hacienda. Seguramente ella decidió adelantar su viaje para que ayudáramos a Alicia. No lo creo, José María. Estuve hablando un par de horas con Amanda y me dijo cosas que me dejaron muy preocupada. No me importa que todos escuchen lo que te tengo que decir, Amanda. Tú no puedes hacer esto. ¿Dónde quedaron nuestros sueños? ¿Dónde quedaron todas las noches en que dijimos que éramos una familia? ¿En que rezábamos junto con las niñas? ¿Todo eso era una mentira? Sí, Sacramento. Todo era una mentira. ¿Estás contento? ¿Qué más necesitas escuchar para largarte de aquí? Amanda, tú nos juraste que íbamos a estar juntas siempre. Amanda, a mí no me importa lo que hagas con tu vida, pero ¿por qué le tenías que mentir a la beba y a Susana? Ellas son solo unas niñas. Tú sabes que yo las amo como si fueran mis hijas y esta vez yo no voy a dar la cara por ti. Yo no voy a responder a sus preguntas, Amanda. Mírala a la beba. Mírala fijamente a los ojos y dile que ya no quiere saber nada de nosotros. Dile que ya no somos una familia. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, don Francisco. Les presento a Olga, nuestra nueva cocinera. Mucho gusto. ¿Una cocinera, don Francisco? Pero si ya tenemos una. Ahora tenemos dos. ¿Algún problema con eso, Rigoberto? Casi no hay trabajo, don Francisco. Y usted sabe que si falta personal, yo mismo se lo pido. Nueva Esperanza está creciendo y necesitamos estar preparados. ¿No le vas a dar la bienvenida? Rigoberto Mendoza, chef y jefe de esta cocina. Ella es Elvira, nuestra cocinera. Estoy encantada. Bueno, te voy a seguir mostrando las instalaciones para que estés cómoda. Permiso. ¿Nadie nos va a llevar las maletas? Gracias. Señor Enrique, ¿volvió? Andrea, ¿le podrías avisar a mi tío que estamos aquí? Claro que sí. no nos dé la espalda, Amanda. Si estás tan decidida, por lo menos dale la cara a tus hermanas. Beba, no tengo nada bueno que ofrecerte. Vas a estar mejor lejos de mí. Amanda, por favor. ¿Cómo puedes ser tan cruel con una niña? ¿Se dan cuenta? Todos decían que yo era la mala de los Monteverdes. Y ahora resultó que Santa Amanda bendita es peor. Tú cállate. Perdóname, beba. Perdóname por hacerte esto. Perdóname. Perdóname por hacerte esto. 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 Óyeme, niña de esos ojitos negros que hablan sin pausar, sin decirme una palabra. Sabes bien que te apruebo con pensamientos que me siento mal. Al no tenerte en mi cama, se desnuda sensual a la noche ante una luna que te alumbra, escapando por un seno oculto hasta los pies. Quiero tomarme por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho, óyeme mi niña hermosa. Cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo, mis ganas te las has bebido, y es que lo único que pido es enviarme tu calor.